Alex Flores es indeseable para los antioqueños por Luis Guillermo Suárez Alex Flores, senador del Pacto Histórico, anunció que anunció ante la Fiscalía General de la Nación Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia por presunto lavado de activos en la vaca que organizó para financiar las vías 4G en el departamento. Para los paisas, Alex Flores no es digno senador de la República y que no se atreva a denunciar a nuestro gobernador porque no ha cometido ningún delito. Está promoviendo la solidaridad, respaldado por 6 millones de antioqueños. El mentor de Flores es Daniel Quintero y sus amigos son unos presuntos ladrones del erario público. Muchos irán a la cárcel y es posible que también el senador sea denunciado por la Aarón y por Coenestar con el robo hecho a Medellín. Este personaje se infiltró en las huestes antioqueñas para utilizar a los electores y llegar al Consejo. Y al Senado, conseguido sacudazos como un infame truán. También su mentor mayor Gustavo Petro es un presunto delincuente porque ha violado los topes electorales y llegó a la presidencia con dinero de la guerrilla y de mafiosos reconocidos. Alex Flores es persona no grata en Antioquia y por su estirar violento debe ser condenado con una sanción social de todos los antioqueños.